Aquí está Wayer con la pelota, le va a quedar a Chumacero, Chumacero con la pelota para Anelvin, quería conectarse por el sector derecho, la marca es de Bolívar, va a salir Eguino, intenta salir por ese sector con el Pancho Rodríguez, aquí está con el rascante, rebota en un hombre y le queda Chumacero, es Strongets y nada más, la pelota por el medio, se va a animar, va a arrematar, pega en un hombre, arriba el balonazo, que puede conseguir la gente de Strongets, le queda Chumacero, animate, viene Chumacero con el balón, vamos a ver qué hace, retrasado, para Beizaga que estaba ahí unos metros, viene con la pelota, aquí está Beizaga, por la parte central, para Chumacero le queda Pablo Daniel Escobar, viene Pablo, Pablo con la pelota, va a levantar el centro, Quiñones, cuesta, el rebote que no puede conseguir Strongets, el rebote que no puede conseguir el conjunto Gualdinegro, Arnos Cainta va a quitar Martelli, perfecto, animate Martelli, Martelli con la pelota viento por la parte izquierda, ahí un hombre tendido, viene con la pelota, va a levantar el centro, ¡Gol! 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 ¡Venguita la vida! ¡Venguita la vida! ¡Gol! Ramallo, Ramallo querido, Ramallo de esfuerzo, Ramallo de corazón señoras y señores Lo hizo Ramallo, la redención te venía, basta de tweets, basta de redes Solo interesa el fútbol, solamente queda tu cabeza Ramallo En 38 minutos lo hizo el hombre tan cuestionado, el hombre de la semana Lo hizo Ramallo, señoras y señores, el centro perfecto, digan lo que digan Al frente a la derecha, en cualquier lugar lo hizo Ramallo, para callar las bocas Es el hombre que busca toda la patria hueldinera Señoras y señores, 38 minutos, despierta Chumani, despierta la sur, despierta una patria hueldinera Lo hizo Ramallo, redención, te lo dedico a vos, le dijo, apareció Ramallo, 38 minutos Strongets 1, Bolívar 1